Gran Bretaña en el ojo del huracán, porque fuertes son los vientos que llegan desde las islas que han arrasado los índices con el español, perdiendo más de un 2% en el inicio de la sesión. Los inversores no se creen las medidas del nuevo gobierno y el dólar presiona a la baja a la libra, lo que ha obligado al Banco de Inglaterra a intervenir. Gracias a esa intervención, el IBEX 35 ha enderezado su rumbo y ha cerrado con apenas una caída de 5 centésimas. El barril de petróleo sube hasta los 88 dólares. Natur ya ha inaugurado su primer centro de almacenamiento de baterías a nivel mundial en Australia. La ministra de Industria ha visitado estas instalaciones ubicadas en las cercanías de Canberra. Tiene una potencia de 10 megavatios y una capacidad de almacenamiento de 20 megavatios. ACS construirá un estudio de cine y televisión en Estados Unidos por 935 millones. Se trata de un espacio de casi un millón y medio de metros cuadrados en Nueva Jersey. Recibirá el nombre de 1.888 estudios por el año de la invención de la Cámara Cinematográfica. ¿Qué es ser eficiente? Hay que ser eficaz. Hay que coger esas herramientas que no porque realmente tengan o me den un servicio premium son las necesarias, sino necesito la funcionalidad que me permite a mí adaptar al medio el servicio que yo necesito en función de mis recursos y nivel de madurez. Eso se llama una herramienta low cost. Estamos acostumbrados porque hemos visto líneas comerciales. Yo quiero volar con unos estándares de seguridad que se cumplan, pero no tengo por qué ir en la clase de business. Vodafone ha comenzado a comercializar electricidad renovable a particulares a través de su filial de energía. El operador ofrece una tarifa sin permanencia y con discriminación horaria. Este servicio es el primero que ofrece fuera del ámbito de la conectividad. El Banco Santander ha elevado un 20% el pago de dividendos a los accionistas gracias a los altos beneficios. La entidad abonará 979 millones de euros como primer dividendo a cuenta de 2022 y una cifra equivalente vía recompra de acciones.